¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo videíto. Estamos en un lugar, en un nuevo lugar. Estamos en la laguna de Mojanda. Mojandas. En las lagunas de Mojandas, porque tal parece que ha sido algunas. Son esas de ahí. El camino está hecho miércoles. Como todos los que hemos ido, ¿no? Sí, pero este se sintió mucho mal. ¡Seguimos! ¡Uy! Ese sí está. Y llegamos a la laguna de Mojanda. A la más grande. Que tal parece que hay otra más. ¿Por que estamos rodeados de conejitos? Sí, hay muchos conejos. ¿Tú nunca he comido conejo acá? Es el primer lugar, no que vemos conejos, sino que vemos que ellos como que salen a un lugar abierto, porque está aquí bien abierto. Porque siempre se meten en unos espacios donde está como que todo cerrado. Hablaste del área de camping. El área de camping está bueno. el lugar para hacer fogatita. Si fuera por mí, yo acampar a todos los viajes. ¿Cuál será el problema, no es cierto? Sí, a la gente que viene le gustan los conejos, puede cazar uno y comérselo. ¿Cuál será el problema? Se me atragó un chochito. Se me atragó con un chochito. Es lo malo de los chochos y pueden matarte. y se me atragó. No, mira! ¿Sí, sí, sí, no, pero no. No, no, a ver! Parece playita, ella. No, no parece playa, tuve. No, sí, no, no. ¡Vamos! Hubiéramos hecho una grabación picnic en el Moján ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una escena con los chicos Como que blanco Y decía que cuando cambiaba de color Decía, no se vayan más allá Porque allá ya es más hondo Por eso igual no se ve Se ve así el otro color Así era igual en Cancún Era blanco y se veía más oscuro Y decía, no, si tú te vas más allá, allá ya es más hondo Y llegamos Esta es la laguña más grande de las dos O tres Es incierto la verdad Bueno, como ya saben Este es uno de sus lugares favoritos ¿Por qué? Porque es gratis Sí, totalmente gratis Parece, hasta la fecha Ya vamos a averiguar el camping A ver si cobran algo Es un lugar bonito Cuando vas descendiendo Se parece mucho al Quiloto Al principio cuando llegamos Hacía mucho frío Ahorita como que ya no, no Salió un poco el sol Pero no, sí hace frío O sea, sí hace frío Por eso estamos con sacos Por si acaso Tampoco vendrán como que se vayan a la playa, ¿no? Tip 10 de 10 le ponemos No hay gente Pero porque es viernes Es entre semana No sabemos Si en fin de semana Se va a haber gente O sea, hay otro carro Pero asumimos que Fueron a caminar por ahí las personas Ya vamos a caminar Vamos a ir Ya se fue también A lo que llegábamos Ya se iba a otro carro A ver acá Eso Ya se demora media hora con el celular Para tomar una Para un estado Esto no es una playa para su casa, ¿no? Te pasa No está tan frío No, no está frío Ha estado hondo Ha estado frío ¿Por qué no te peinas en tu casa? Acá Ah Están yendo estas hermanas que están aquí Lo que venimos de allá parece que hay un senderito Miren, el agua es limpia, cachá Está más limpia que la de la playa De todo De todas las mujeres Está bonita, de verdad Y hasta hamburgues Pues digo que está bien porque Está limpio porque si mira El del Quilotoa no se ve Sí Sí Pero no tenía Que no tenía fondos así Escribimos en un video Sí Sí, dijo tal cual Bueno, del carretera nunca dijo nada Meterme Está con espuma Es que siempre se despeja de espuma No concedo Este era un senderito chiquito No con eso Este era un senderito chiquito De hecho, aquí hay un caminito, pero no nos atrevemos a ir, no sabemos a dónde saldrá. Ahí se ve el senderito. Pero, me he dado cuenta que hace tiempos, parece un conejito, hace tiempos me di cuenta que ya no hago mucha edición, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Entonces aquí va una edición de mi señora disculpándose, lo que nunca pasa. Ahí va. Me disculpo por todas las veces que te di mal las direcciones, por cambiar las canciones que te gustan, por no llevar chochos para comer, y por no pedir permiso para acampar cara llorando de felicidad. Lo que sí es que hay muchos conejitos, y están bonitos. Todo esto es del área que hay en la laguna de Mojanda. Hay una cabaña, hay una cafetería, hay una área de camping. Pero como estamos entre semana, no hay gente, no. Creo que por eso no están atendiendo. Bueno, hay unas cabañas ahí, pero no sé qué será. Una pregunta. Bueno, ya averiguamos, caminemos de proceso. El área de camping tiene un costo de $4.50 por carpas, y también hay unas cabañas donde también puedes hospedarte, pero es $13.50 por persona. ¿Qué hay en la cabaña? Únicamente hay un colchón y cobijas. Solo hay colchones y... Y cobijas. Claro, dijo que igual las cabañas dependen... Yo le pregunté, o sea, ¿cuántos entran? Y dijo que depende porque hay... Según hay de algún número de personas. Creo que es como que no tiene mucho sentido una cabaña, me parece, en este tipo de lugares. Es como que más... Pega a acampar, la carpita, hacer una fogata. Entonces está súper bien, está $4.50 por tienda de campaña. Este lugar se llama Lagunas de Moján. Está en plural porque son tres lagunas. Las otras dos son más pequeñas. Laguna Chiquita y Laguna Negra. Sino que los caminos para llegar, no hay como llegar en carro. O sea, ahorita vimos que hay un sendero y... Creo que caminando se podría llegar. Pero está como cerrado también, ¿no? O sea, pero para carros. Claro. También había otro camino antes de llegar a la más grande, que decía camino a la Laguna Chiquita. Pero no me acuerdo si vimos si el camino estaba malo. Sí, estaba medio... Sí creo que estaba malo el camino. Por eso no fuimos. Ahorita vamos a pasar viendo otra vez. Aquí nos indica que es el camino a Laguna de Chiriacu. Pero... Ahí están las dos lagunas. Pero hasta la fecha no logramos identificar por dónde se llegaba esa laguna chiquita. Esa creo que es la negra, ¿qué decía o no? No, es la chiquita. No, pues la chiquita era del otro lado. Ah, sí. Pero la atracción principal es la laguna más grande. Es la única que tiene buen acceso. Ahí está, señora. Toma, no sé, selfies. Como siempre sube sus selfies sin mí. Espero que les haya gustado el video. Gracias. Gracias por llegar al final de este videíto. No se olviden que pueden suscribirse, seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Forasterios o ForasterosDC en Instagram. Y en Facebook también nos pueden encontrar. De cualquiera de las dos formas. Si les gustó no se olviden que pueden suscribirse, compartir y darle like. Gracias por apoyarnos a seguir haciendo esto que nos gusta mucho. No se olviden de suscribirse. No se olviden. Eso es un impulso a nosotros para seguir haciendo esto. Una motivación. Espero que nos veamos en un siguiente video. Adiós. 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 Se imagina que podamos viajar por todo el mundo sin tener un trabajo. Sí. Solo en la vida me imagino todo eso. Solo viajando con nuestros ahorros. Póngase que este proyecto nos funciona. Ojalá. Ojalá que sí. Se imagina dos ecuatorianos, dos ecuatorianitos viajando por todo el mundo. Se imagina. Sí.